Madres, esos seres humanos que nos llenan de amor, comprensión y que bueno, también nos jaran las orejas cuando es necesario. Y por supuesto, las hay en diferentes presentaciones, tanto que algunas han desbloqueado logros bastante surreales. Bueno, hoy no los pudimos contener, así que nos tomaremos un rato para hablarles de los casos más sorprendentes que encontramos. Hoy en Rank Smashers, 10 madres que no creerás que existen. Número 10 Jodie Robertson es una madre que sufre de síndrome de Klein-Levin o la enfermedad de la bella durmiente, el cual es un trastorno neurológico que ocasiona a la persona que lo sufre una constante sed de sueño. Estas personas pueden dormir días y hasta semanas, siendo su récord los 11 días, y es gracias a su esposo que varias de sus funciones vitales son realizadas mientras ella se encuentra medianamente despierta, sin que ella recuerde lo sucedido. El peor de estos eventos para ella sucedió cuando despertó con un bebé de dos semanas entre sus brazos. Jodie cayó en un sueño profundo días antes de dar a luz y no recuerda nada del parto natural que tuvo, el cual describe como un estado de trance un poco difícil de entender. Número 9 Emily Brees Watson tuvo un embarazo algo polémico, ya que mientras muchas madres se encontraban reposando y llevando las cosas con calma, Emily se encontraba trabajando duro en el gimnasio, desde crossfit hasta levantamiento de pesas. Esta nueva madre no se detuvo pese a su estado y se ejercitó hasta el último día de su embarazo. A su vez, evidentemente recibió fuertes críticas. No obstante, Emily continuó con sus rutinas documentando el proceso mediante sus redes sociales. Ella asegura que no hizo esto por fama, sino que simplemente deseaba mantener un buen estilo de vida pese a su condición. Finalmente, su embarazo tuvo que ser inducido, ya que habían pasado dos semanas de la fecha programada sin que esta tuviese indicios de parto. Todo resultó bien y Emily se convirtió en una nueva feliz mamá. Número 8 Patricia Krenzyl es todo menos un buen ejemplo de madre. De hecho, es todo lo contrario. Se ha esforzado por hacer el ridículo de sí misma. Pero su historia no se haría pública hasta que su adicción por los bronceados artificiales se hiciera evidente. Esta mujer se ha rostizado la piel, al punto de parecer un pedazo de cuero artificial usado barato. Pero hey, cada quien con su vida. No obstante, el problema real ocurrió cuando a la policía llegó un rumor de que la madre de 44 años había logrado colar a su hija de 5 en una de estas sesiones de bronceado sufriendo algunas quemaduras leves, por lo que se la acusó de poner en peligro a menores con cargos en segundo grado. A pesar de esto, fue declarada inocente y posterior a esto se dedicó a aprovechar sus 5 minutos de fama y aparecer en cuanta revista o periódico existiese. Número 7 Thomas Betty en el año 2007 se convertiría en el primer hombre, legalmente hablando, en quedar embarazado. Thomas es un hombre transgénero y dado a que su esposa le era imposible concebir, decidieron que él sería cargo del proceso, sometiéndose a inseminación artificial. Proceso que inicialmente fue fallido, llevándolo a ser operado de emergencia, pero en segunda instancia logró dar a luz al primero de sus 3 bebés. La pareja fue bastante polémica, no solo por el evento ahora comentado y todas las implicaciones sociales involucradas, sino también por haberse separado tras 4 años de intensa batalla legal llena de bochornosos escándalos. Número 6 Les presento a Shanda Zapata, la que posiblemente tiene que ser una de las madres más varas del planeta. Con el plot de película de acción hollywoodense, Zapata se enfrentaría al cáncer de colon en dos ocasiones, sobreviviendo a estas. No obstante, el costo de los servicios médicos prestados no sería tan condescendiente, haciéndole adquirir una deuda de 800 mil dólares. Por lo cual, en el 2013, esta madre de 4 hijos y 35 años tomaría una decisión radical. Sacó su licencia como cazarrecompensas, y armada con rifle de asalto, además de una pistola a Smith & Wesson, empezó a recorrer todo Estados Unidos en búsqueda de los criminales más peligrosos, usualmente haciendo equipo con otros cazarrecompensas. Número 5 Carol Harlock es una madre de 13 hijos de 13 diferentes papás, y a sus 46 años, esta mujer se convirtió en la madre sustituta con más hijos del mundo. 11 de sus 13 hijos han sido por medio de inseminación artificial. Carol tendría inicialmente dos hijas producto de dos diferentes matrimonios. El primero de estos terminó en separación tras no poder llevar una adecuada relación, por lo que después de un segundo parto, la madre un día encontró en el periódico un aviso de una empresa de madres sustitutas. Básicamente, ella lleva en su vientre el bebé de una pareja que por X o Y motivos no puede tenerlo. Fue así como terminó con otros 11 embarazos en pro de ayudar a otras personas, y solo se detuvo por su edad y recomendaciones médicas. Número 4 Si la anterior mamá logró tener una gran cantidad de embarazos, Nadia Suleman llevaría un solo embarazo al extremo. Al parecer, Nadia había sido sometida a varios tratamientos de reproducción asistida, y no contenta con tener seis hijos, decidió que no quería que algunos de los embriones producidos por fertilización in vitro fuesen desechados. Y pese a no tener trabajo y estar recibiendo asistencia del gobierno para poder mantener a sus hijos, Nadia terminó con un embarazo con ocho fetos, el cual llegó a buen término. No obstante, el médico que permitió el embarazo perdió su licencia, no solo por no tener en cuenta el pasado de Nadia, sino porque se pasó por alto la seguridad de la madre y de los niños, ya que como pocos saben, los embarazos gemelares de por sí son demasiado peligrosos, siendo un pequeño porcentaje de estos los que logran terminarse sin repercusiones para la madre o para los bebés. Pero se preguntarán hoy en día cómo hace Nadia siendo desempleada para mantener los 14 hijos. Bueno, nuestro guionista en Rank Smasher se dio a la tarea de investigarlo, y al parecer en el 2012 grabó su primer video porno, el cual por supuesto, solo por motivos investigativos, tuvimos que examinar exhaustivamente. Número 3 En 1948, Juan Ji-hun, una mujer procedente de China, tuvo un embarazo ectópico, el cual ocurre cuando el embrión no logra llegar a su lugar en el útero y queda atascado en su camino evitando un adecuado embarazo, por lo que para evitar graves complicaciones hay que extraerlos. Pero Ji-hun no tenía suficiente dinero para costearse la extracción de este, así que tuvo que irse a su casa con el embarazo ectópico adentro. El tiempo pasaría y las cosas se volverían algo extrañas cuando Ji-hun, a sus 90 años, se le encontrase mediante una ecografía lo que sería el feto calcificado dentro de su vientre. Durante 50 años, ella cargó el feto fallecido en su interior, lo que en medicina llaman un litopedion o bebé piedra, producto de la mineralización de un feto en embarazos fallidos. Finalmente, este fue extraído y se convertiría en el caso más longevo de este tipo. Sarah Burch se sometería a más de 150 operaciones en todo su cuerpo tras recibir una paliza por parte de su pareja, la cual le deformaría completamente su rostro. La exconejita Playboy en su época llevaba una vida de promiscuidad y drogas, motivo por el cual su pareja vivía enseguecida por los celos, y un día finalmente ocasionaría el perjuicio descrito. Con el tiempo y tras estas cirugías, Sarah se volvería adicta a ellas y explotaría su historia al máximo llegando a tener su propio reality show y ser considerada una Barbie humana. Al igual que dije anteriormente, es su vida, ¿qué más da? Pero Sarah pasó esta adicción por la industria cosmética a su hija, regalándole en su cumpleaños número 7, un cheque por 6 mil dólares para que se hiciera un aumento de senos. Y en Navidad, otros 7 mil dólares para una liposucción. ¡Demonios! Este mundo y sus cosas raras. Por suerte, solo podrá reclamar los cheques hasta los 18 años. Pero vamos, que a esa edad, ¿quién sabe qué haya pasado con esta niña? Número 1 Después de todo esto, hemos llegado al final de la lista y quiero que conozcan a Stacey Herald, la madre más pequeña del mundo. Stacey sufre una de las variantes de la osteogénesis imperfecta, una enfermedad de transmisión hereditaria que ocasiona problemas en el desarrollo de los huesos, ya que estos son demasiado frágiles, haciendo que estas personas tengan fracturas excesivas y problemas de crecimiento al tener vértebras deformadas que se apilan una sobre otra. Es por eso que también es conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Pese a esto, con sus 73 centímetros y junto a su esposo, de 1 metro 80, Stacey hizo caso omiso a las advertencias médicas y hoy en día ya cuenta con 3 hijos y desea tener muchos más. Si bien tuvo varias complicaciones, nada le impidió traer a sus hijos a este mundo, dos de los cuales heredaron su condición, siendo su esposo quien mayormente cuida de ellos. Bueno gente, hemos llegado al final de este video. Cuéntenos cuál de las historias les ha impactado más. Esperamos que les haya gustado y como siempre les dejamos dos videitos por si quieren echarles un ojo. Recuerden dejarnos un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de próximos videos. ¡Chau! Gracias por ver el video.